¿Qué pasa con los bachateros? Les voy a explicar qué es lo que pasa con los bachateros. Los bachateros tienen una maña, o no sé si tenían, no sé si todavía la usan, creo que los salceros porque ahora comenzaron a tener esa maña. Que era que ellos venían con una canción de un baladista viejo, por ejemplo, Dani Dani, Roberto Carlos, Joan Manuel Serrano, Sabina, la colocaban en versión bachata y le daban para allá. ¿Y cómo le daban los créditos? Creo que van a dar créditos si eran KC que se grababan antes. Esa gente grababan esas canciones en manera, un KC, porque eso fue lo que pasó en esto. No voy a decir que Zacarías Ferreira vino y pensó en dar esas regalías, señores. Zacarías Ferreira lo que hizo fue que grabó esa canción, como han grabado la mayoría de bachateros, la canción de baladista viejo, la tiran a su versión, una versión, tú sabes, una versión, como eso no llega para allá, porque eso se queda aquí mismo, se quedaba aquí mismo, esas canciones, ellos creían como que eso se iba a quedar así. Hace como 21 años, que es yo, 10 años, no sé. ¿Y cómo llaman las canciones? La voy a buscar ahora. Entonces, parece ser que cuando comienza que ahora con la forma de organización de la música, lo que componen y todo eso, existen personas que comienzan a registrar temas. Dani Dani se topó con esta canción y dice, pero vean, acá puede ser la canción mía, lo que tiene diferente es el título, Ah, pues, así mismo es. Demandan a Zacarías Ferreira, porque él pone una canción que hace 10 años la sacó y él le había cambiado el título. Y Zacarías vino a replicar y todo eso y vaina. Pero ya está demandado. Bueno, no, que estos bachateros, la gente, hay mucha gente que no sabe que los bachateros cogen siempre esas canciones de Centroamérica, vallenato. Tú no me correspondes, llama la canción, dile que la busquen. Tú no me correspondes, Zacarías Ferreira, busquen. Sí, y balada, cogen y la convierten en bachata y la funciona. Michel, el buenón, que le gusta mucho esa vaina de funcionar canciones. Papá. Entonces la canción, tú no me correspondes, la registró Zacarías. Cuando tú la registras en Aska, con el nombre tuyo, los chelitos no le llegan a Dani. Los chelitos le llegan a Zacarías. Y cuando Dani supo, hubo una amiga mía que lo entrevistó, Soyla de León, que es mi amiga, muy buen trabajo, hace en Luminarias TV ahí en la capital. Que le preguntó a Dani, Dani, ¿por qué usted lo hizo ahora? Claro que lo tiene que hacer ahora, porque ese hombre, ese hombre, no está oscuro de todo eso, porque ahí, esa gente no sabe, si esa gente, oye, me lo voy a decir una cosa, si los baladistas se pusieran, todo el que escribió balada, se pusieran a investigar a todos los bachateros dominicanos y a todos los merengueros, yo hablé en persona, óiganme, perdón, y me excusan, me excusan, porque antes de poner la canción, y me excusan, yo hablé en persona con Pipe Bueno, ¿verdad? Wow, Pipe Bueno, un tipo gay ya en Centroamérica, y yo le dije a Pipe, Pipe, ¿qué tú opinas de la versión que hizo Gillo Zarante de la canción tuya? Y él no sabía, ¿nesto? ¿él no sabía? ¿cómo? La canción de Gillo Zarante aquí, mató, rompió, rompió, pero la de Pipe Bueno, rompió en Europa, allá para Centroamérica, y yo le pregunto a Pipe Bueno, ¿qué tú opinas de la versión que hizo Gillo Zarante en salsa? Y él no sabía. Ahí está el flaco, que no me puede mentir, que estaba conmigo, que el camarógrafo, que estaba conmigo, el lado de Pipe, no estaba así. El Pipe Bueno, nos dijo nosotros que no sabía, que a él le habían comentado de algo, pero que nunca le he escuchado. Oye. Que tan oscuro, tan oscuro de muchas cosas ellos. Para que tú veas, porque aquí la gente cree que como los tiempos de antes que tú grababas una canción hacia lo loco, hay uno, mira, que si lo agarra, si lo agarran los dueños de esos ritmos, le van a dar una demanda, un dembocero, que le ha hecho a Padre Eterno una versión demboc. Seguen, eh. Vicene. Que le han hecho porque como lo hacen aquí y le hacen una una versión aplatanada dominicana, y normalmente vamos a escuchar la canción, vamos a escuchar la canción que Dani, Dani. Pero no fue de ahora eso. Hace 10 años. Ay, súbelo, súbelo. Ahora vamos a escuchar la versión de Dani, Dani. yo voy a traer las 10 bachatas fusiladas de baladistas. y el que más tú vas a coger 10 de Dani. Que voy a coger 10. Porque hay bachatas. El compadre, tú sabes. El compadre. Ese se ha fusilado. Anthony Santos. Ay, de Michael Antonio Solis, la mayoría. No, son panas. Porque son panas. Eso tú es. Anthony Santos le da los derechos de autor a Michael Antonio Solis. Y han cantado juntos en el estadio. de todos. Sí, 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 sí. Sí, Anthony Santos. Antonio Antonio. Igual que el mío tú, hermano. Yo te dije, compadre. Otro más que ha fusilado, que yo sé que ha fusilado. Elvis. Elvis. Elvis ha fusilado, padre de canciones, bachatica, ha fusilado. ¿Quién más? Aparte de Zacarías. Bueno, Zacarías Ferreira ha fusilado a su padre. Ah, usted ve la bachata. Pero para despedir, que ponga la bachatita. No, yo quiero que ponga la bachata que se pegó del tipo que anda con la botella que se pegó. Que menciona el nombre de una mujer. El tipo que canta la canción que me... ¿Eh? No, no, que se pegó el año pasado. ¿Qué fue la bachata que más se pegó el año pasado? Elizabeth. Elizabeth. También es una balada. Es fusilado. Buscan Elizabeth, vio de Elizabeth la bachata. Vale, tú veas, ese... Ajá. Entonces, él, él la primera, Spanish Girl. Él también tenía, él pegó otra. Spanish Girl. Spanish Girl. Esa canción también es fusilado de un baladista que coge la de los baladistas es mala de Toño. Es fusilado. Dale vieja, dale. Ese fusilado de Toño, no es de Toño tampoco, es de un argentino. ¡Oh, Iana!